Con mucho amor Llegaste solo un día trayendo a mi vida Eso es tan hermoso y se llama amor Y yo como un tonto no supe quererte Pensé que tú eras tan solo una más Perdón, 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 perdón Si es que te hice mal, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Si es que te mentí, perdón Si es que te ofendí, perdón Perdóname si no te supe amar Llegaste solo un día trayendo a mi vida Eso es tan hermoso y se llama amor Y yo como un tonto no supe quererte Pensé que tú eras tan solo una más Perdón, 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 perdón 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 Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Perdón, 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 si es que te hice mal Perdón, 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 perdón Si es que te mentí Perdón, 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 perdóname si no te supe amar Gracias por ver el video